Personal de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal eligió los primeros 93 borregos que se entregarán a beneficiarios como parte del Apoyo Pecuario de Opciones Productivas 2015, orientado a combatir y reducir el rezago alimentario entre la población necesitada. Este esquema corresponde a la tercera etapa del Programa Producción Social Familiar de Traspatio y en él participan trabajadores de la dependencia que recibieron capacitación para esta actividad mediante el taller Producción de Ovinos que se realizó del 20 al 24 de julio en el municipio de Mocochá. Bajo este sistema de control de calidad en el que también están involucrados 28 técnicos capacitados y personal del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, se aligeran 558 ejemplares, más con el propósito de impulsar la entrega de bienes en condiciones óptimas a través de los programas sociales del Gobierno del Estado. De esta manera, se asegura que los animales que recibe el beneficiario lleguen en un buen estado, físico y de salud, a fin de respaldar la implementación de proyectos productivos sustentables, económica y ambientalmente. Las actividades, que se llevaron a cabo en un rancho de Ticimín, contaron con el apoyo de INIFAP para que el personal capacitado ponga a prueba sus conocimientos y sea corregido. Con motivo del inicio de estas actividades, el encargado del despacho de la Sede Sol, Francisco Lezama Pacheco, recordó que es un compromiso primordial promover acciones que den lugar a la entrega de bienes de calidad, así como una evaluación de la instrucción proporcionada a los técnicos y responsables operativos de los programas sociales. El Plan Opciones Productivas 2015 es parte de la estrategia que permitió al Estado ser el primer lugar en reducción de la carencia por acceso a la alimentación en las pasadas mediciones de pobreza emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social durante 2013 y 2014. Noticias día a día.